...y saludar a nuestra próxima invitada porque infusiones a base de hierbas, conci, lo que nos deja el 18 y también el tema energético es lo que nos trae Telixir, quien nos acompaña, su fundadora, Yanitha Serpa. Yanitha, un gusto. Un gusto igual. Respetar nuestra tierra entregando productos 100% naturales es uno de los objetivos que también nos ponemos como medio de comunicación en otros espacios y hoy día poder entonces conectar con tu trabajo, ¿cómo comienza, cierto, Telixir y qué tan importante ha sido también para tu vida el tenerlo como una opción? Bueno, Telixir empieza el 2017, yo partí siendo aprendiz en Energía Milagrosa, donde pude aprender cosas como, bueno, la medicina natural, Reiki, gemoterapia y a mí, de por sí, me gustaban mucho los tecitos, así que tomé todo como este conocimiento y traté de hacer algo, un producto que fuera bueno, que a las personas les sirviera y con el que pudiera ser lo más respetuoso posible con la naturaleza. Entonces, me focalicé justamente en el tema de los puntos de energía que tenemos, que algunos conocen como chacra, para poder crear Telixir, tenemos la mezcla de siete sabores, o sea, un sabor por cada uno de los puntos energéticos para poder ayudar a través de las hierbas y de la cromoterapia también. Sí, acá tenemos el naranja, caléndula y canela, ideal para periodo menstrual, ya que regula y alivia el malestar, también ayuda con todo el tema de la armonía cuando se está ahí con situaciones que nos mantienen molestos. Cuéntanos un poquito cómo ha sido también el recibimiento al público, porque además con un tema, obviamente, el medioambiental, porque tenemos los envases recargables, o sea, si compramos uno y después se nos acaba, lo recargamos. Justamente ese corresponde al segundo chacra, si ustedes se fijan, el naranja igual que el segundo chacra, y lo que traté de hacer es que fuera desde el producto, desde el envase, fuera lo más amigable, como decía, con la tierra, entonces yo había partido con unos frasquitos pequeños de plástico y traté de pasarlo al vidrio, luego creé esto que fuera recargable, porque si bien muchos emprendimientos tienen los potes de vidrio, uno al final los termina igual acumulando en la casa y no muchas veces los utiliza, entonces dije ya, a mitad de precio puede recargar su frasquito de Télixir, y eso le gustó mucho a la gente porque podían usarlo y yo se lo recargaba o les daba la recarga y ellos podían seguir consumiendo el tecito. Amigable, entonces también para el medioambiente, para no utilizar plástico, ir obviamente reciclando algunos envases. En este caso, por ejemplo, aquí tenemos el elixir del amor, una deliciosa combinación de cascarilla de cacao, anís y pétalos de rosa que mejoran el sistema respiratorio, por ejemplo. Sí, ese está enfocado en el cheque justamente del corazón para poder respirar y trata del amor, pero el amor como el comprender, por ejemplo, a nosotros mismos, el amor propio, el comprender el mundo, por eso justamente tiene rosa, anís, la cascarilla de cacao, justo eso nos ayuda a liberar enderfines y estar mejor, sentirse mejor, más tranquilo. Justamente ahora, si se han dado cuenta, hay muchos problemas respiratorios, hay muchos temas justamente al pecho, entonces ese le ayuda muchísimo. Igual que este, que es para el estrés, porque toda la gente anda estresada, ese tiene melisa, lavanda y poleo. Y la melisa es justamente un relajante muscular, entonces ese es uno de los favoritos que se lleva a la gente. Sí, el que más piden, porque la gente lo utiliza, ese se consume idealmente en la noche, porque si no va a andar muy relajada en el día. Claro, con tutito. Este es el que tenemos acá, trae la lavandita, que hemos visto junto a Natalia Ailera, la enfermera botánica, los beneficios obviamente de la lavanda, no solamente para relajarnos, distinta. La verdad que... Es lo que vamos a preparar ahora, ¿cierto? Sí, vamos a preparar este que es el té que corresponde al chakra del plexo solar. Ya. Ya, este tiene jengibre, limón y menta. Y es justamente, perdón, para la garganta. Ya. Para el chakra de la garganta, porque nos ayuda a comunicarnos mejor. Ustedes saben que este chakra o punto energético se bloquea o se estanca justamente cuando nosotros no nos sabemos comunicar. Cuando no decimos nada, no nos comunicamos, obviamente, pero cuando decimos mucho o lo hacemos gritando, tampoco comunicamos nada. Entonces, este es justamente para la garganta, y además nos ayuda con el tema de la amigdalitis, que muchos sufren. Este vamos a preparar justamente. Porque justo me empezó a picar la garganta, así que voy a buscar un vasito de agua, señor director. Y mientras te pregunto, la importancia también de lo que hoy día estamos analizando que tiene relación también con las hierbas, pero también los chakras. Sí. ¿Cómo fuiste descubriendo ese mundo también y esa conexión tan importante entre lo interno del ser humano y lo que puede entregarnos algunas hierbas? Bueno, además de ser aprendí en energía milagrosa, también estudié mucho psicología. Y vi también de que muchos problemas los van arreglando con medicación, pero finalmente eso no te produce un bienestar general, lo que hace es mantenerte. Entonces, traté de buscar algo que pudiera ayudar a generar bienestar en la persona a través de hierbas naturales, de la conexión con los productos, porque yo desde que fabrico el té, cualquiera de ellos, trato de yo estar calmada cuando lo hago, de que las hierbas se han sacado de un lugar que esté bien, que no tengan productos químicos. Y también, aunque suene loco, cada vez que vamos a extraer la planta o cosecharla, yo le pido permiso a la planta. Y una vez un caballero que pertenece a un pueblo mapuche, justamente me preguntó por qué yo hacía eso, y yo le dije que por respeto a la planta, yo había aprendido de eso, y él me dijo que estaba muy bien porque yo lo practicaba mucho. Y increíblemente, cuando uno los corta así, la planta sale mucho más fácil y conserva el color. Cuando uno lo seca, conserva el color y no se pone opaco o se echa a perder. Es importante que tú haces la recolección, además. Sí, yo hago la recolección porque eso, me interesa mucho que lo que se recolecte sean buenos productos, que estén en un lugar que sea bonito, o sea, donde la hierba crezca en un buen estado. Porque la idea es que se cultiva la hierba hasta que la toman la persona, tenga la mayor calidad y provoque el mayor bienestar en las personas a las que van. Y justamente ahora con las fechas, las personas cuando van a estos ambientes donde hay, no sé, hay mucho alcohol, hay mucha fiesta, claro que te hace sentir bien en el momento, pero también hay mucho estrés, la gente se va a liberar de los estrés. Se va a liberar de todas esas cosas. Entonces, ¿qué? Queda toda esa energía pululando y la gente llega agotadísima. ¿Y saben lo que pasa? Bueno, septiembre que es el mes de la prevención del suicidio, además. Los días con más suicidios tienen que ver con la fiesta. Exacto. Uno de enero, 25 de diciembre y acá en nuestro país el 19 de septiembre. Así que es importante también generar conciencia en torno a lo que tú señalas, que podemos estar a salir el viernes, lo pasamos súper bien, pero ¿qué pasa el sábado? ¿qué pasa el domingo? Esa llamada a veces caña moral, porque lamentablemente los temas de salud mental, algo que está colapsando en nuestro país. Sí, exacto. Además, claro, la apariencia de uno lo pasa bien, toma, pero ¿qué hay detrás de tomar, 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 tomar? Es claramente igual un poco de evasión, de que quiero sentirme bien, quiero quitarme el estrés. Claro, y ese como piloto automático también, chiquillas, de lo que es el 18, como que es que tenemos que hacer esto. Sí, una obligación. Son cuatro días donde uno se obliga a comer en exceso, muchas veces tomar, no sé si en exceso, pero también, ¿cierto? Obligados a celebrar. Exacto, como que obligados a la celebración. La presión social. Exacto. Cuando probablemente no es necesario que sea así, ¿no? Exacto, uno podría, antes se pasaba mucho en familia, o se orientaba mucho al tema de las cuecas. Salud. Ese es justamente el de la garganta. A ver, porque estamos media tomaditos de la garganta, es que si los cambios de temperatura no son afectados. No son afectados. Oye, tiene, ¿cuántos minutitos? Porque lo dejamos poquito acá, pero ¿cuántos debíamos dejar? Sí, son como unos cinco o dos minutos, dependiendo del té. Incluso tengo uno que es para la gente que justamente en esta fiesta lo necesita, y que lo hago pedido, que es uno depurante, que se contiene ruda, palo santo y limón. Yo también quiero enfocarme en los pequeños. Si ya, por ejemplo, en el caso mío, que tengo a mi niñito muy enfermo, estas plantas medicinales, o plantas que ayudan justamente a mejorar, ¿cierto? Sus chacras o su capacidad también respiratoria, ¿puede servirle a ellos? ¿O desde qué edad? ¿O cómo saber, por ejemplo, cuál es la que quizás correspondería para poder ayudarlos a aliviar ciertas afecciones? Primero, bueno, como decían antes, primero observar niños. Yo creo que todos los papás conocen bien a su hija y saben cuál es el tema, que justamente le afecta más, hay niños que le afecta más la zona respiratoria, otro la garganta y que se lo pasan con amigdalitis. Entonces, ver primero eso y luego lo asociamos con el chakra o punto energético. La zona en la que está afectando justamente corresponde a ese chakra. Si es la garganta, a este chakra, si es el corazón, justamente al del pecho. Entonces, ahí seleccionamos el tecito. Idealmente, desde los cinco años para arriba, tomar el tecito, porque antes está muy pequeño. Pero lo que se puede hacer es la mezcla de hierbas, utilizarla solita. En vez de ponerle base de té negro, porque por el calcio es mejor que no sea con el té negro para ellos. Pero sí podemos usar la mezcla. Una especial para ellos, una mezcla especial. Sí. Para antes de los cinco años. Exacto. Yo le puedo hacer una mezcla que sea solo para ellos, que no tenga base té negro, que sea solo en las hierbitas y uno da poquito, porque lo importante son las cantidades, da poquito, le va dando después de la comida o en la mañana. El, por ejemplo, el antiestrés le serviría mucho, porque tienden a ver este tema de la hiperactividad, de la sobreestimulación, ese le ayudaría muchísimo. Igual el de la garganta, porque gritan, corren. Exacto. Oye, sabe a tecito. Exquisito, ¿verdad? Porque como que, en lo personal, no lo logro como que uno pase sobre otro. Sí, claro. Sabemos como tecito, se compenetran súper bien las hierbitas. Un sabor muy rico, muy suave. Lo tiene endulzante. Y de verdad que se siente muy bien. De hecho, lo ideal es como tomarlo solo cuando uno es más grande, obviamente, porque a la niña le gusta endulzar, porque incluso cuando uno dice, ya agreguémosle una cucharadita de miel, la miel en caliente no te da las mismas propiedades que te da la miel en frío. Ah, perfecto. Así que para que se vean, porque a veces, a mí igual me gusta endulzarlo mucho con miel en vez de azúcar. Pero se pierde la propiedad. Pero se pierde la propiedad y además puede generar, puede ser perjudicial el tomarlo caliente la miel. Sí, porque no lo mismo. Nos damos cuenta como medio de comunicación que justamente las hierbas, lo esencial que la propia natura nos va entregando, tiene que sin duda hoy día formar parte de las alternativas para los seres humanos. Tenemos que de una vez por todas acercarnos y entender que somos naturaleza. Y qué bueno tener estos espacios, Connie, sobre todo en este día, donde claramente muchos hicieron ciertos desarreglos. Sí. Y qué mejor manera que poder sentirnos mejor a través de las plantas. Es indispensable y ideal, por ejemplo, uno tener un huerto con los niños o algún macetero, plantar estas plantas medicinales porque a ellos les encanta generar esa conexión. Desde pequeño le hace muy bien. Además de que les da tranquilidad estar cerca de la tierra, también lo ayuda a que ellos vayan reconociendo su cuerpo, vayan escuchándolo y también puedan irse utilizando medicinas más naturales. ¿Dónde podemos encontrarte entregas? Porque tú señalabas, hay algo súper importante, consciente con el medio ambiente, consciente con el bolsillo y demás. Bueno, los tecitos pueden encontrarlo como se ve ahí. Yo tengo box que venden de este tamaño, que vienen ocho tecitos, así que les puede servir para mucho tiempo y también pueden recargarlo, que está a 22.000 y cada fresquito cuesta 3.000 pesos. Entonces las recargas son por 1.500 pesos. Y ustedes pueden ubicarme ya sea por Instagram o directo a mi WhatsApp y me hacen el encargo. Ahí tenemos el perfecto regalo también para distintas circunstancias, para tener en casa entonces una gran cantidad de tecitos que puedan ir a ayudarnos a ciertas afecciones o a vivir la vida más tranquila. Son varios entonces los efectos positivos que tienen y que hoy día los hemos ido descubriendo, Connie. Telixir, ahí para que puedan buscarlo a través de redes sociales, como hemos ido aprendiendo también ahí juntos, que ya se está preparando nuestra enfermera botánica, los beneficios de muchas de estas plantitas, por ejemplo la lavanda que acá yo me la... Inmediatamente me acerco a la favorita. Hay que bañarnos en la lavanda. La caliéndula igual, la caliéndula igual que tiene muchas propiedades, las flores, sí hay un mundo que nosotros podemos descubrir, que podemos utilizar para ayudarnos y hacernos bien. Finalmente es como tener otro botiquín en la casa, pero de cosas naturales y que uno puede tomar. Oye, yo debo decir que el de naranja me encantó. ¿Cuál es tu favorito? De hecho, estaba mordiquiando la cáscarita de naranja porque... ¿Cuál es este? Ese, sí. Lo encontré muy... Es que el olorcito de la naranja está tan fresquito, me encantó. Lo que pasa es que, por ejemplo, a ese le voy a contar un secreto a que al fabricarlo... Tiene sabor a canela igual, o sea, aroma a canela. Tiene canela, es igual, y tiene un tip que igual si ustedes se quieren preparar alguna infusión en su casa, la naranja cuando uno va a retirar la cáscara, siempre se saca solo lo naranjo, no la parte blanca, porque eso hace que pierda el aroma y que pierda el sabor, entonces se pone un poco ácido o amargo. En cambio, si uno quita solamente la parte naranja, conserva el sabor y conserva el olor. Es súper... Exquisito. Fuerte el aroma, muy rico. Cada uno tiene su particularidad y lo gustoso que es también poder sentir su aroma y también hoy día a través de este espacio poder conectar también con los sabores de cada uno que hacen sin duda la diferencia y que muchas que nos van a ayudar. Sí, nos van a ayudar muchísimo. En la universidad, sobre todo, pedía mucho de los tésitos y sobre todo el antiestrés. Un momento importante de la vida, ¿no? De estudiar y del estrés. Y ahora pensando que nos queda esta patita del 2023 que pasa volando después de las fiestas patrias. Además que la gente ya está a esta altura del año agotada, entonces quieren buscar algo que les haga bien, con lo que tener más energía, porque de aquí a final de año ya nadie quiere hacer nada más o están muy estresados. Sí, no tener como primer ahí impacto a los fármacos que muchas veces generan el seguir así, no más adormecidos, pero no hay ahí un trabajo de poder ayudar internamente a lo que vamos teniendo. Exacto. Como decíamos, mantiene, pero claro, te ayuda porque es verdad que te ayudan los fármacos, pero la idea es que si tenemos un dolor de estómago o algo, no nos metamos tantas pastillas, sino que busquemos alternativas más naturales para poder sanarnos y generar un bienestar. Porque claro, eso nos va a ayudar el momento, pero después va a volver el dolor porque no hemos sanado qué es lo que está pasando realmente. Así es. T.lixir ahí para que puedan buscarlo a través de redes sociales. Agradecerte que nos hayas podido acompañar. Gracias a ustedes igual. Así que ahí les voy a dar unos regalitos para que se puedan llevar. Muchas gracias. Un gusto haberte tenido aquí con nosotros, sobre todo estos días post-18 donde necesitamos ciertas alternativas saludables para sentirnos mejor.